Bien, bienvenido al capitulo de Hola Santa y la construcción de los imanis. Acá tenemos dos de estas y muchos de los cuadrados de colores. Azul, verde, amarillo, naranjo, morado y rojo. Bueno, uno de los rojos. Bien. ¿Qué necesita un tren para armar un tren? Bien, necesita ruedas que ya las tenemos. ¿Pero qué necesita? Como, como, uno, dos, tres, cuatro, cinco y un seis. Ayúdenme a contarlo, a ver si están iguales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si están iguales, ahora tenemos que poner cinco de estos. Ayúdenme a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, ya tenemos esta parte del hilante. Ahora, ¿qué necesita un tren para que no se va para atrás con los imanis? Porque si no se pega el tiro. Uno de estos. Miren cómo están quedando el tren, ahora solo nos falta el vagón. Los falta uno. Déjenme ver. Creo que le sacamos a este loco. Bien, ahí está quedando el tren. Y miren esto. Ahí está el techo. Y acá tenemos un personaje que defiende el tren. Tiene una pistola grande, ¿vieron? Y lo ponemos acá, para defender el tren. Y miren. Esta es la estación de un tren, porque las estaciones son de los trenes. Bien, tiene personajes acá dentro. Un personaje vigilando arriba. Y vieron. Bien, voy a explicar. ¿Esto tiene techo? Sí. ¿Tiene piso? Sí. ¿Y qué necesita esto? Guardias, como este. Bueno, obviamente está en el techo. Bien. ¡Chao! En el próximo capítulo de la construcción de Hola, Santi, se presenta. ¡Chao!